bendecido jueves para todos nuestros seguidores señores felicidades a los que ayer cantaron bingo fueron unos cuantos varias personas nos escribieron a juzgar por los que por los que nos escribieron pues varias personas varios seguidores de este canal cantaron bingo el día de ayer con este cincuenta y siete en la real así que felicidades a los que cantaron bingo no sé cuánto le jugaron pero el que se sacó su chelito rendido verdad porque muchos por más que aquí digamos pues siempre le meten verdad sus pesitos a los números y se sacan su chelito rendido verdad entonces que hacen muchos muchos lo que hacen es que siguen jugando aún teniendo cosas que comprar cosas que pagar siguen jugando siguen probando la suerte probando y probando hasta que gastan los que lo que se sacaron y gastan más de lo que se sacaron o sea que siguen debiendo lo que debían y siguen necesitando lo que necesitaban que hace el jugador inteligente lo primero que da gracias a dios aunque dios no se mete en esto da gracias a dios por la oportunidad y comienza a pagar y comprar sus cositas verdad y después entonces día después semana después pues entonces vuelve y prueba la suerte pero hay personas que se van que creen que se van a ser rico con la lotería y si se sacaron tres mil pesos cuatro mil lo que hacen es que si fue en el día siguen jugando en la noche si fue en la noche juegan los otros días que siguen y gastan todo el dinero que se sacaron bien entonces el prudente el prudente lo utiliza de una forma la más más inteligente entonces pero nada felicidades a los que cantaron bingo con el 57 recuerden que estos tres numeritos que jala el 20 no es no es en función no era en función al día siguiente sino a los siguientes siete días verdad para las loterías viejas que quiero decirle con esto que hoy apenas es el segundo día verdad así que está pendiente aún todavía el 10 y el 32 y ese 57 que puede repetir puede repetir porque vimos ese 54 45 que quemó las loterías repitiendo casi en todas las loterías o saliendo mejor dicho en todas las loterías y pues el 57 no se puede descartar verdad más si es en siete días que estamos viendo estos tres números miren como les dije que está pendiente el 10 y el 32 ese 32 recuerden que está pendiente de salir en la quiniela palé desde el 2022 a la fecha verdad 2022 hasta la fecha entonces varios nos escribieron yo les les comentaba ayer que nos dejaran en los comentarios cuáles de cuál número querían ver el jala jala me puse a revisar y del que más pidieron fue del 33 así que vamos a ver ahora el jala jala del 33 que fue el que más pidieron el día de de ayer entonces vamos a dejarlo igual desde el 2022 hasta la fecha 2022 hasta la fecha vamos a dejarlo igual no vamos a cambiar nada y vamos simplemente aquí elegir el número el numerito 33 de los 5 de los 5 de antes de ayer de los 5 sacando la lotería de new york de esos 5 eligieron el 33 aunque no era específicamente de esos 5 la otro pidieron otro pidieron el 17 otros pidieron el par de 4 el 06 entiendo que entendieron mal valga la redundancia porque se enfocaron en pedir en base a esos cinco números y y no era así verdad porque podemos ver cualquier número pero ya que pidieron el par de 3 pues entonces vamos a elegir el 33 para ver cuáles son los tres números miren ahí el sistema está salando 4 porque fíjense que fíjense que hay hay 3 que han salido 29 veces por eso el sistema buscó el 92 que es el que más ha salido con 32 salidas y luego entonces al buscar el segundo con más salidas se encontró con estos tres con 29 pues entonces lo jala todo eso ya lo hemos explicado entonces en vez de 3 hay 4 numeritos que está jalando ahí el 33 fíjense que ese 03 aún pendiente desde 2022 a la fecha pendiente en la new york tarde de los que jala el 33 entonces miren ahí el 54 que como ustedes saben al igual que el 45 que mola loterías aparece aquí en escena lo está jalando el 33 entonces también el 91 y el 92 ahí lo pueden ver entonces los cuatro numeritos que está jalando el 33 desde el 2022 hasta la fecha recuerden que tenemos datos desde el 2017 pero lo estamos haciendo desde el 2022 porque porque los números cambian mucho verdad eso por ejemplo veremos después no ahora yo les voy a mostrar cómo cambia a medida que vemos que vamos a ir quitando años cómo cambian los números año por año bien entonces lo dejamos hasta aquí recuerden por favor darle like al vídeo compartirlo y pues enviando por aquí la dejando por aquí sus saluditos desde donde no se escriben o cual otro número sin importar lo que los cinco que vimos cuál otro número quieren ver de cuál otro número quieren ver el jala jala no importa o sea del 0 al 99 o del 1 al 100 de cuál quieren ver el jala jala déjelo en los comentarios y el que más pidan pues haremos el próximo vídeo con ese bien bendiciones suerte y mucha moderación gracias 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 gracias